Mira, triptofanito, me lo estás preguntando y te lo voy a contestar. Se abre otro socavón. ¿En dónde? Pues ahora en Río Medio, allá en Veracruz. Este es el segundo que se abre en la misma zona luego de que en junio pasado se registrara otro en el fraccionamiento oasis. Voy contigo, Roxana Aguirre, los detalles. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona norte del puerto de Veracruz. Aquí se registró el día de ayer un socavón. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre. Hace aproximadamente entre 3 y 4 años se generó un socavón similar pero de menores dimensiones exactamente en el mismo lugar. De acuerdo con los vecinos, este se generó no tanto por la lluvia que cayó el día de ayer sino por una fuga que había en una de las tuberías que se encontraba en un pozo del sistema de agua y saneamiento de la zona que estaba sin funcionar. Abel Roa Hernández, uno de los vecinos, aseguró que es fundamental que se realice un muro de contención. El trabajo que están realizando las autoridades, pues es un trabajo demasiado enbleble. ¿Por qué? Porque están tirando pura arena y esa tierra no va a ayudar en mucho. Los próximos aguaceros se van a volver a caer. Ellos indican que se sienten en riesgo, ya que en esta ocasión hay 12 viviendas comprometidas que hasta el momento se encuentran desalojadas y una que sufrió graves años. Estaremos a la espera, Yuri, de más información al respecto por parte de la autoridad y a ver en cuánto tiempo se soluciona este problema. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes y volvemos a la historia. Y otra vez seguro no va a haber ningún responsable. Ningún. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.